...las semanas. Los calores inmediatos marcaron el paso. Por esos días, parecía que Robert tenía algo de ganas por seguir en el programa, desorejado, sin ritmo, pero tratando de ayudar a su pareja. Disfrazándose, moviéndose y siguiendo el juego de Gisela, no tan convencido algunas veces y otras dispuestos a alimentar el gran show. Hasta con calateo de por medio. Estar en el baño. Miren, se quita la camiseta que tenía, se quita el show. Roberto y yo volvimos a vernos y Roberto desde no sé qué tiempo no para de salir en cuanta, digamos, prensa que hay. Ok, estábamos acostumbrados a que salga en la prensa de deportes. Después nos acostumbramos a que salga, mediante el programa, en la prensa de espectáculos. ¿Y ahora? Salió en nacionales. Lo que nunca pensamos es que Roberto iba a salir en Casos del Corazón. ¡No, mentira! ¡No, no, no! ¡Mentira! ¡Ha escrito su carta! ¿Qué es esto? ¡Ha escrito su carta! ¿Cómo va una carta a Casos del Corazón? Va a decir, mi novio baila como Martínez. No puede ser. Y creo que me voy... ¿Y qué? Por eso lo voy a dejar, creo que dice. ¡Por eso lo voy a dejar! No puede ser. No puede ser, hermano. Sabemos lo que sucedió en nuestra cadena. Cuando Roberto descubre esto... Es para cumplir el sueño de Robert de mi toque. Pero además, además... Ese es el primer sueño. El segundo. Agarre mucho. Segundo sueño. Agarre mucho. ¡En momento! ¡Dilo! ¡A ver! ¡Con fiesta! Vamos, hermano. ¿Qué? ¿El segundo sueño? No tengo un sueño. ¿Qué es ese? El segundo. Tomar un besito. Amor en silencio. Roberto. El próximo sábado te lo digo. ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo! ¡Tuspenso! Lo deja ahí, en las cuas. Lo verdadero te digo que estás helado acá. Estás helado. Estás helado. Estás caliente. ¡Tranquilo! 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 Las escenas se fueron calentando tanto que el aceñito necesitó de un remojón. Pero iba quedando claro que Roberto sentía ya el peso de las quejas de los competidores. Mejores bailarines, por cierto, que se despedían uno tras otro de sus sueños. ¡Y papa! ¡A la décima gala! ¡Roberto Martínez y Catia continúan en competencia! ¡Roberto Martínez y Catia continúan en competencia! ¡Roberto Martínez y Catia continúan en competencia! El esfuerzo del imbatible caballero en las primeras galas se fue transformando en desgano. El descontento lo perturbaba, casi no se movía en la pista de baile, parecía pedir a gritos quedar eliminado, ni los cercanísimos encuentros con su cenicienta, ni tener la media desnuda tranquilizaba su conciencia. A ti, Jonathan Maicelo, eres nuestro campeón y como campeón tú tienes que ganar. Un beso, los quiero a todos. Gracias. Roberto Martínez está en su camerino, no estará en esta pista, nuestras cámaras están grabando y seguramente ustedes este lunes lo verán en la academia. A la luna de mañana, yo aún en este momento no sé qué ha sucedido. Pensé que era otro. Quedan sentenciados, ya lo saben. Roberto Martínez y Catia, pero quedan sentenciados frente a Jesús, Neira y Cindy. Qué pena. Hasta que un leve desgarro llegó para salvarlo. Lo que pasa es que hace dos semanas, cuando tuve el problema de la lesión, me recomendaron tres semanas de descanso. Y ayer me hicieron la última revisión y la revisión me empeoró. No puedo hacer ningún esfuerzo físico durante tres o cuatro semanas, hasta que esté recuperado. La otra sería volverme a infiltrar, que vuelva a suceder lo mismo que sucedió el sábado pasado. Y la verdad, no es justo ni para Catia, que está cumpliendo un sueño, ni para la gente. La otra sería volverme a infiltrar, que está cumpliendo un sueño, ni para la gente. Y que él se encarga del sueño de Catia. Obviamente, lo voy a apoyar. Ya no van más. No. La última vez que nos vimos en la casa, te dije, no quiero volver a verte. Y si algún día me cruzo contigo, cuídate de estar a siete kilómetros de distancia de mí. Esta nueva mujer te dice, quiero volver a verte, Roberto. Y quiero verte siempre bien. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que cuide cada minuto de tu vida y que te dé todo lo que sueñas. 77 días de telenovela en este concurso de baile. Se terminó esta parte del show. Las fórmulas que funcionan no se cambian, tampoco se desechan. La damisela y su caballero seguramente nos sorprenderán muy pronto. El romance televisivo, que no es verdad, que no es mentira, quizás ingrese a un nuevo capítulo. Público de pie, pide a Roberto Martínez. Gracias. Hasta siempre, Roberto. Gracias. Temento bebé. Ay, en fin.